Pero en este momento me pareció guay, era literalmente, mira aquí pone la hora, las 5 y 12 de la mañana, las 5 y 12 de la mañana Estaba jugando yo al counter con Paco y de fondo escuchaba como una voz angelical que salía de una puerta Me acerco tío, me acerco y de repente Gracias Dainez, ahora leo las suscripciones, muchas gracias A las 5 y 12 de la mañana, cantando canciones de Disney Yo escuchaba todo el soundtrack de Disney de una Y estaba ahí cambiando de canciones mientras compraba ropa, lógicamente Me hizo gracia porque muchas veces me da un poco de rabia que lo haga Pero de fondo se pone a cantar, se cree que no la escucha nadie Y claro, pega unos gritos, que flipas, está ahí cantando a puro pulmón, a pleno pulmón Un apuesto príncipe O así canta, ¿no? Más o menos, en plan nota arriba, nota abajo, lo he imitado bastante bien Y eso Se acerat시er Y eso A 3 ぐ A A A ¡Gracias!